Él no está feliz y no sé qué hacer. Tendría que preguntarle cuál es la causa de lo que le esté pasando. Él no me dice cuando yo pregunto. Yo siempre pregunto. Él no quiere hablar contigo. No quiere hablar. Creo que muchas cosas cambian. Él es muy ocupado, trabajando. Siempre está en negocios, pero también hay que dedicarte vida para ti, familiar. Quizás si tienes un hijo, las cosas te hacen más diferente. Eso le ayudaría y le va a fortalecer el matrimonio. Él me dice él no quiere tener hijos hasta cinco o siete años. Aunque yo quiero tener hijos, no pienso que eso ayudaría a nada. No quiero tener hijos y los traer a mi mismo, porque lo tomo en mí para estar embarazada con un hombre que no quería ser padre. Eso es lo que no quiero hacer. Tengo algo para ti. Para mí? Sí. Espero que le guste. Oh, muchas gracias, Chantel. Muy lindo. Gracias, gracias, gracias. Pedro's mom likes gifts. So naturally, I didn't want to come empty handed. I wanted to respect his mom and respect for the culture. A pesar de todas las situaciones que han pasado. Realmente, no sé, tu familia no le agrada a mi familia. A pesar de todo eso, yo quiero que ustedes, pues, sigan unidos. Gracias. Eso es todo el mundo para mí. Gracias. Hace un par de semanas, tuve una conversación con Pedro. Cosa no tan muy bien que digamos. El problema aquí es Chantel. Ella es un egoísta. Suelta, levanta. Yo le aconsejé que se separara. Pero al ver a Chantel en la puerta hoy, quiere tener una relación con mi familia. Decidí apoyarla. Veo que ella tiene la decisión de que quiere restaurar su matrimonio.